El versículo 323 de Colesense dice así Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no para nadie más ¡Wow! Vaya dato ni más perturbador, ¿verdad? Hay que enfocarse cuerpo y alma con toda pasión a lo que estemos haciendo si es verdad queremos sacar beneficio de esto y si el beneficio no viene, no pasa nada lo más importante es que logramos la experiencia ya descubrimos el camino que hay que seguir para que la siguiente vez que lo intentemos ya tengamos exactamente las ideas, las técnicas de cómo volver a empezar de nuevo para sí lograrlo Proverbio de Ezecleastes 9,10 Dice así Y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño porque en el sepulcro a donde te diriges No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría ¡Wow! Mira este Salmón 3, 34,8 Dice así Bueno, 3,8 Dice Prueben y vean que el Señor es bueno Dichosos los que en Él se refugian Salmón 34,8 Este me encanta Corintios 12,9 Dice así Pero Él mismo dijo Te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona en la debilidad Es decir, da igual lo que esté pasando en tu vida Siempre y cuando tú conviertas tu debilidad en poder Estás ganando Por tanto Gustosamente haré más bien Alarde De mis debilidades Para que permanezca Permanezca sobre mí el poder de Cristo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Me encanta, campeón Me encanta Ustedes hermanos No se cansen de hacer bien Que el bien siempre recompensa Miren este Galatas 9,7 Dice así No se engañen De Dios nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra El que siembra para agradar a su naturaleza Pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción Uy, esto Pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar al Espíritu Del Espíritu cosechará vida eterna ¡Wow! Muchas veces las cosas son como naturales Pero cuando tú obras mar Cuando tú actúas mar Para conseguir esto Que tanto desea Eso que era natural Que era bueno Se convierte en algo pésimo En algo malo Porque hiciste algo malo Galatas 6,9 Dice No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no Nos damos por vencidos Dice Para los hombres es imposible Aclaró Jesús mirándolos fijamente Mas para Dios todo es posible Dice así Juan 10,10 Dice El ladrón no viene más que para robar Matar y destruir Yo he venido para salvar Para que tengas vida Y Y vivas en abundancia Es decir Hasta Dios mismo Aclama Dice Que es importante Vivir en abundancia Campeones Bueno Estuvo bien hoy Algo diferente para el canal Espero que les guste Gracias